En esta ocasión estaremos intentando completar Fontaine en un lapso de 15 días, en la cuenta de un camarada que no juega mucho Genshin pero quiere tenerlo listo antes de Natalán. No contamos con ninguna de las dos brújulas por lo que puede estar un poco complicado pero yo creo que se puede. Si tú también quieres ayuda puedes hablarme por Discord para un precio justo para tu exploración. Así que bueno, vamos a darle. Pues nada, nivel 5. Creo que no hay dudas de que aquí es el primer 100% que saco, nos tomó tiempo. Tengo el 99, falta esto y yo creo que es el 100%. ¿Cuánto nos tomó? Nos tomó 4 horas 28 completar esta parte al 100% y eso que estaba como al 30, 40. Bueno, esta es la segunda zona que completamos al 100%. Esta tiene un poco de porcentaje pero bueno, terminamos. Creo que terminamos. No me digas que ese cofre no contó para el 100%. Miramos una imagen bonita y 100%. Venga, venga, venga. Las dos primeras zonas al 100%. Esta se ocupará hacer mucha misión y esta creo que no. Así que bueno, vamos para acá. Bueno, no es cierto, no es cierto, miento. También se ocupan misiones porque tenemos todo el tema de esto, ¿no? Sí, 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 sí. Llevamos el 55 de la corte de Fontín que es la que quiero conseguir. Pero bueno, lo haremos luego. Ahorita estoy formando todo lo que está abajo del agua. Tenemos el 98. Hidroculus 98, ¿en serio? Ya habíamos abierto un cofre. No me di ni un porciento, mamón. Tal vez esto sea el 99 pero nos faltará algo más. Mira mi 100%. Creo que tal vez puede ser esto. Creo que esto no cuenta. Si estamos en la corte de Fontín, pues mira. Este es mi 100%. Esto es mi 100%. Lo sabía. ¿What? ¿Por qué aquí dice 99? Aquí 100. ¡Qué p... ¡Qué p... Estamos en el condado verilo. What the fuck? Todavía no tenemos el 100%. De la nada aquí. Hay un desafío enfrente. ¿Contará? ¿Contará? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aquí está mi 100%. Debe ser este. Debe ser este. Este es mi 100%. Si están en el de Fontín, puede que sea esto. Ya hemos abierto un montón de cosas. Por lo que un cosito de Amora puede ser mi 100%. Aquí está mi 100%. ¿Hay un hidróculo aquí? Posiblemente ese sea el 100%, pero... Uy, creo que lo hice perfecto. Venga, 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 venga. Ya por último vamos por el desafío que vi por acá. 4 horas 20. Creo que teníamos como el 20 y 20 algo. Y casi creo que el 30, pero no más de 40. No más de 40. Solamente llevamos 3 zonas completas al 100%, pero estoy seguro que necesitamos la misión principal, por lo que voy a farmearla. Empezamos el día 4, farmeando esta cuenta. Y es mucho perro, pero yo no voy a estar en el stream pasando puro texto, así que vamos a darle. Después de 3 horas, 6 minutos, tenemos el 93 de esta parte. El santuario anterior nos dio un 7%, por lo que yo creo... Yo creo que este va a ser el 100%. Este es el último santuario. ¿Cómo que tengo una llave para el santuario y no me he dado cuenta? ¿Cuándo la conseguí? ¿Vamos a abrirlo o no? ¿Qué? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No me creo que no lleguemos llegado al 100%. 99. Este cofre debe ser al 100%. Me estarías trolleando demasiado, Genshin. Venga, venga, venga. Pues mira, cuarta zona al 100%. El condado Morte va a ser por el cual vamos a ir en esta ocasión. Y el condado Olife, así que bueno, vamos a fucusear esta parte de acá, que mayormente estará en el mar, yo creo. Ya lo grabé exactamente con lo que conseguí el 100%, pero bueno, lo conseguimos exactamente aquí. Con un Hidroculus. Me queda esta parte de acá. Vamos a realizarla, capaz es un cofre, lo que sea. Ya tengo el 100%, pero bueno, para completarlo absolutamente todo bien, todo bien. Vamos a ver qué onda. Mira, cofrecillo extra, aparte del 100%. Bueno, a ver, consejo. Si desbloquean todo el tema de la melusina y los espejos, reinicen el juego. Una llave, venga. Abrimos un santuario ahorita. No sé si puedo conseguir el 100% ahorita. Pero bueno, 70% y ¿qué tenía? No, no acuerdo. Y esto, ¿cuánto cuenta? El 75%. Bueno, bueno, bueno. Ah, el 98% esta parte, ¿en serio? Los barriles creo que también ya lo tiene. Esto después de un tiempo se bugeaba y... No mames que le faltó uno todo este tiempo. Yo pensé que estaba bugeado porque en mi cuenta se quitaron. Los moneditos estaban apagados, pero los volví a hacer y ya no dio recompensa. No mames que le falta esto. ¡Uy! Aquí había unas antorchas que si las prendías... Ah, mira. Estos de allá enfrente. Ah, también le faltaba este cofre. ¡Wow! Esos son como los típicos de Genshin, no sé. Venga, venga, venga. ¡Sí le hace falta! ¡Sí le hace falta esto, mira! Monstas ponte para el Valle Estelar, pero le hace falta esto. Esto es de típico, hermano. Es de las primeras cosas de wow que se vean... No sé, en videos de YouTube de Genshin. Este será nuestro 100%. ¡No! Mira, 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 mira. Este lo encontré con la brújula. Creo que este puede ser el 100%. Venga. Pero ya estaba harto de Fontaine. Dije, pues le falta ese 2%. Pues se lo hacemos. No creo que sea el 100%. Estamos a 97. 98. ¡Ach! Creo que faltará todavía porque estos porcentajes... Un 1% pueden ser 4 cofres. No sé. ¿100%? No creo, pero a ver. Esto puede ser el 100%. Me falta esta torre que no sé cómo entrar, pero puede ser. Esto puede ser el 100%. Ya lo tengo, pero me falta este cofre. Ya tengo el 100%. No quiero dejarlo así. Quiero completarlo bien. Quiero este cofre de aquí adentro. Cofresillo extra. Aparte del 100%. Venga. Ya es lo único que me faltaba esta zona. Ya tengo el 100%. Pero bueno, lo único que faltaba ya. Unas cuantas misiones habría que hacer. Y listo. Terminamos de forjar. Y vamos a esto. Cofresillo. Hidrópulus. Sí. Vamos, ¿no vi este? Se camuflajeó. Esta foquita está más afuera que adentro. 29. Bueno, bueno, no. Nuestro 100%. Venga, 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 venga. Tenemos ya prácticamente todo hecho. Si acaso me daría una vuelta por esta parte. Y siento que eso es lo que más cuesta. Y nos falta esta parte de acá. Así que bueno, voy a revisar bien. Y como digo, hacer lo que me falta de esto. Y la pelotica de acá enfrente. Bueno, vamos a la última. Vamos a la última parte de estas. 93. Memo, déjame un 95. 97. Ah, ya lo tengo. Venga. Uy, se ha costado la rep... Mamón. Venga. Pues voy a... Yo por mi parte, fuera de Steam. Me va a tocar hacer gameplay de... De hacer click al ratón. Por todo el texto que me va a convertir a las misiones principales. Ver cómo se entienden a Fokker Rose. También me va a tocar verlo otra vez. Este cabrón hizo todo el paro de... Trasladarnos rápido. Y Jin sea dos. Jin. Yelan, perdón. Una multidespedida. ¿A quién? 40 y algo. Pero hace un huevo. No tiras. Tiene que ser ni sin jugar huevos. Pues mira. Despedida. Cuatro deseos al perma. Nah, hombre. Una diona. No sé. Nada. ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No mames! ¡Qué kill! ¡No! ¡No! God, igual me gusta. Sales, pues. Pues yo creo que si la dejamos. Ya está. ¡Nos vemos en el próximo video.